Buenos días a todos. Bienvenidos a Palabras de Vida. La lectura de hoy está tomada del Evangelio según San Lucas. Capítulo primero, versículo 67 al 79. Zacarías, el padre del niño lleno del Espíritu Santo y hablando en nombre de Dios, dijo, Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha venido a salvar a su pueblo. Nos ha enviado un poderoso Salvador, un descendiente de David, su siervo. Esto es lo que había prometido en el pasado por medio de sus santos profetas, que nos salvaría de nuestros enemigos y de todos los que nos odian, que tendría compasión de nuestros antepasados y que no se olvidaría de su santo pacto. Y este es el juramento que había hecho a nuestro padre Abraham, que nos libraría de nuestros enemigos para servirle a él sin temor alguno y estar en su presencia con rectitud y santidad todos los días de nuestra vida. En cuanto a ti, hijito mío, serás llamado profeta del Dios Altísimo porque irás delante del Señor preparando sus caminos para hacer saber a su pueblo que Dios les perdona sus pecados y les da la salvación, porque nuestro Dios, en su gran misericordia, nos trae de lo alto el sol de un nuevo día para dar luz a los que viven en la más profunda oscuridad, para dirigir nuestros pasos por el camino de la paz. Zacarías es como un hombre que ha sufrido una larga enfermedad y ha sido sanado de ella. Llevaba nueve meses mudo, pero valió la pena. Al volver a comenzar a hablar, pronuncia una oración de alabanza a Dios, reconociendo que el Mesías está, como quien dice, al doblar de la esquina. Zacarías reconoce que viene el Salvador en cumplimiento de la promesa de Dios. Pero lo que más me llama la atención son los paraqués que dice Zacarías. Hablando de su hijo Juan, Zacarías reconoce que él viene a hacer saber a su pueblo que Dios perdona y salva. Y al darnos al Mesías, nos da un sol de un nuevo día que es nuestra luz para alumblar la oscuridad. Ya estamos llegando. Esta noche es Nochebuena. Mañana será un nuevo día, un día en que el sol saldrá con una brillanteza especial, porque disipará cualquier neblina, vencerá toda oscuridad y alumbrará el camino hoy y para siempre. Hoy esperamos todavía un nuevo amanecer. Hoy esperamos la culminación de la promesa, de la promesa de Dios. Y todos nosotros, cuando dejamos saber a los demás que Dios perdona cualquier pecado, cuando le mostramos cómo nos ha salvado y damos testimonio con nuestras vidas de que vivimos en la luz y que ya no vivimos en la oscuridad, ayudamos a cumplir la promesa mesiánica en todos y cada uno de nuestros hermanos. Feliz Navidad. Amén. Con palabras de vida. Les habló Pete Suárez.